La ministra de Administración Interna de Portugal, Constanza Urbano de Sousa, presentó su renuncia, que fue aceptada por el jefe del gobierno, Antonio Costa, después de las críticas desatadas por su gestión de los operativos de emergencia en los incendios forestales, que causaron más de un centenar de muertos en los últimos meses, se informó hoy oficialmente. Urbano de Sousa se convierte así en la primera víctima política de las protestas desatadas por los incendios, que ha causado más de 100 muertos en tan solo cuatro meses. En una carta, la ministra considera que, una vez concluido el periodo crítico de los incendios de esta misma semana, que saldaron con 41 muertos, están agotadas todas las condiciones para mantenerse en sus funciones.